Buenas, ¿qué pasa mantecas? Aquí Voltarnikos. Vamos a hacer una pequeña guía para la guía ARK de cómo conseguir carne podrida rápidamente. Tenemos varias formas. La que normalmente la gente usa, que esta es la más normal cuando te vas a raidear por ahí o a conseguir materiales o a hacer el gamba por ahí a tamar animales. Lo suyo es que dejéis la casa con un montón de cajas y la carne separada. Vais dejando carne en todos los armarios o las cajas o lo que tengáis y se va pudriendo. Tarda 8 minutos. 8 minutos le quedan a este. Es lo que tarda y va saliendo cada vez más carne podrida en cada una de las cajas. Pero hay otra manera que la gente normalmente no hace y a los servidores los que tienen puesto stack, en la que por ejemplo puedes almacenar mil de carne en cada una de las posiciones. Si lo dejamos así, como se pudre de una en una, cada cierto tiempo conseguiréis solo una. Pero sin embargo, ahora mismo quedan 7 minutos para conseguirlo. Para que se pudra otra. Se pudriría otra, otra y de uno en uno. Pero sin embargo, si nos los separamos así, de esta forma, clicamos con el shift, con mayus, con la tecla que está justo encima del control. Y los separamos dejándolo a uno. Lo hacemos así. Y lo vamos dejando a todos que se queden a una unidad. De esta forma, en vez de pudrirse de uno en uno, todo el grupo entero se pudrirá a la vez. Con lo cual, en los 7 minutos, 6 minutos con 58 que quedan, no se pudriría uno, sino que se nos pudrirán todos a la vez. Con lo cual, así tendríamos un montón de carne cruda. Al principio del juez, al final del juez, no, cuando se lleva un rato jugando ya un tiempo en una partida, normalmente ya no se necesita tanto porque se tienen camiones podridos porque se te olvida la carne dentro de un bicho, dentro de los armarios, siempre se tiene. Pero al principio, para hacer narcóticos y para tamear escorpiones, que es el alimento preferido y se tamea mucho más rápido, los escorpiones con carne podrida, pues viene muy bien. Y sobre todo para narcóticos, para tamear, que al principio es súper básico. Bueno, pues lo vamos separando, se tarda un poquito, pero es muchísimo más cundido que solo quedarte con la cara en el macetado o lo que sea. Si por lo que sea vas a ir a cargar metal, raidear, cualquier cosa, lo normal es que lo dejes en los armarios separados para que no te ocupes el peso en el personaje y te dejes más libertad para otra cosa. Pero, si por lo que sea estás en casa haciendo cositas y tal, te conviene mucho más hacerlo así y se te pudre entero todo del tiro. Lo vamos a dejar así, para hacer la prueba. Ta, 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 lo vamos cubriendo y listo. Y es una buena manera. La mayoría de la gente lo sabrá, pero habrá gente que no habrá caído a lo mejor en este truquillo, pues para que lo sepan y tal. Lo vamos a separar entero y le quedan 5 minutos, voy a cortar aquí para ver cuando le quede poquito tiempo y cómo se hace toda la carne podrida a la vez. Bueno, he hecho un pequeño corte ahí en el vídeo para que no tengáis que esperar los 4 minutos y medio. Como vemos ya quedan 10 segundos solo para que se haga la carne podrida y fijaros toda la que tenemos separada. Y en el tiempo en el que se hace uno solo, si lo tenemos agrupado, fijaros que ahora hace el tiempo y ¡pum! 164 del tirón. Así podéis hacerlo muchísimo más rápido. Pues bueno, hasta aquí la guía para conseguir carne podrida más rápida. Ya sabéis, suscribiros al canal, haces peticiones por los comentarios o decir paridas o lo que queráis. Y por supuesto, darle un like. ¡Hasta luego, mantecas!